Desconocemos que está aburriendo Solo se sabe que fue una avioneta comercial Que chocó contra una de las torres gemelas De la primera austronauta del planeta Tierra Terminaban los años 50 Y el mundo estaba en plena guerra fría Estaba en llamas Una de las torres del World Bank Center Y el mundo estaba en el mundo Y el mundo estaba en el mundo